rica jamaica poncho de salud estoy acompañado de Juan Gabriel Pobras ¿Cómo estás? ¿Cómo estás estimado? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Por qué no saludamos? Porque este programa lo van a estar repitiendo entonces la gente no sabe que estuvimos en el partido y en el asunto entonces vamos a empezar de una vez con el programa porque la gente tiene mucho que decir por las después del partido. Totalmente madre, creo que nadie se superaba lo que pasó Yo no me lo espero. La verdad es que sorpresivo el resultado del día de hoy creo que todo el mundo estaba extremadamente positivo ¿Sabes que voy a hacer yo? Vean, 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 eso es lo que queríamos hacer un caballito de palo Habla usted de mano. Claro, primero que todo, voy a mandar un saludo Quiero mandar un saludo porque aprovechando que usted está arreglándose a Mauri A todos los costalicenses madre ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes, así como yo, estábamos ilusionados que íbamos a ir a Montigo B, íbamos a meter tres, íbamos a hacer un baile y San Brian iba a hacer pared y yo decía que iba a quitar a todo mundo y Keylor no iba a hacer nada toda la venga Madre, antes del minuto 20 nos clavaron un gol madre Y la moral se vino abajo La gente está aguevada Así que madres, por favor, no se agueven Acuérdense que esto es fútbol Y como dirían todos los jugadores de primera edición El fútbol se gana, se pierde y se empata Así que el martes, todos juntos Hay que venir aquí, al estadio, a donde vean la mejenga Hay que salir a pitar, sacar el chema, las banderas, todo Porque, madres, si nos desanimamos y nos ponemos a pared por la barra Va a ser una cagada, así que enteramos Si se puede y no se agueden, de verdad Bueno gente, la verdad es que sí, yo creo que es un partido nada más Así que hay días en que las cosas salen, hay días en que no salen Hoy hubo jugadores que tal vez no estuvieron 100% conectados Algo pasó Y eso vamos a hablar más adelante Porque tenemos también lo que son los resúmenes de otros partidos Que esta jornada FIFA Hubo partidos ayer, hoy y el martes va a haber El primero que tenemos es el partido entre San Vicente y Trinidad Que es parte de lo que es CONCACAF Tremendo penal, porras Pero es que... Para el huevo Sí, madre, la ola pasó como a 200 millones Más, es legal Sí, sí, pero viene después el cobro Y gol de San Vicente, mi estimado Más, ¿qué te pareció? O sea, vacilón en el sentido que San Vicente, Trinidad y Tobago Puede ser una mejenga como que un hice... Puede ser una mejenga mala Pero terminó apretadísima ahí Eso es lo todo en el huevo Sí, sí, sí O sea, uno esperaría Que fueron partidos fáciles para... A Trinidad y Tobago Correcto Pero, madre... Poco a poco Pues... No sé que eso se viene diciendo Desde 1986 Pero las distancias se han ido a cortar Después de 1.170 viene esta corrida por el sector de la izquierda La flecha, barbón, nada que ver Jajajaja Gran jugada Golazo Golazo El trinitario Que... Hace la bicicleta La aplica súper bien Le hace 1, 2 ¿Dónde está la bolita? Sí, sí Y toma en la derecha Al ángulo Gran gol para Trinidad Que... Pues con eso Después Se ha ponido a 2 por 1 Quienes ha jugado Que buena madre Que excelente definición Excelente definición ¿Por qué? Porque cualquier otro jugador Lo que hubiera hecho es... Dale ¿Cierto? Vale Ahí llega, coge el marco Y hace... Tómela Agarra No me quiero poner de lado De Trinidad y Tobago Pero... Los números de los jugadores de San Vicente Son todos de los mismos números Sí Estoy seguro Parece que es un número Un poco artesanal Como haría el 14 Sí, sí, sí Y después viene esa jugada Onde al final Donde parecía que el empate Iba a ser... Muy parecido, ¿verdad? Porque el pase viene de media cancha El hombre llega Y ni siquiera la para Y pone el 3 por 2 Bueno... Ahorita mejenga Sí, o sea... 3-2... Es una mejenga Que todo el mundo pensó Que Trinidad iba a llegar Iba a meter 2 a 0 Y se va a volver para Choza Y no fue así Fue un partido bonito Y fue un partido que al final Pues... Gana Trinidad Sí Se afianza en el grupo Seguimos con Sudamericana Mi estimado amigo A ver qué tenemos por ahí Porque ayer hubo partidos muy buenos Ecuador-Paraguay, madre ¿Qué partido, madre? Ecuador que está volando, ¿verdad? Sí, y Paraguay que... ¿Va a ser? Porque Paraguay Exactamente Nos vamos ahora Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí porque... Saludos a J Viene como... Uy, uy Más que para Más golas Tiene que ser el gol, güo Sí, sí Más de Ecuador que está jugando Una gran eliminatoria Sí Ahí con ese gol Ponían a los porteros Que saliste a hacer ¡Ay! Falló el defensa No, y el portero, o sea ¿Para qué salir, güo? Sí No, pero que más será el defensa Porque todavía Sí, se le está La oportunidad Esto viene esta... ¿Cómo se lleva? Uno, dos Y tómelo, Máy ¡Qué huevos, Máy! ¡Qué huevos! Dos postes encima, Máy Lucas Barrios, creo, no Y al minuto 91 Viene la jugada Donde lo deja frente al portero Que le aplica el bañito Y salva el partido Ecuador ¿Quién llega, verdad? ¿De verdad? ¿Ecuador iba a ganar fácil? Sí, sí, sí No fácil, pero sí iba a ganar 2-1 o 0 Una bajada así Y... Pucha, se puso duro, güo Sí Paraguay va ganando o eso no En Ecuador Este que fue el minuto 90 No, antes Ok, sí Seguimos con la eliminatoria sudamericana Bolivia, Colombia Siempre es difícil jugar en Bolivia Por la altura, ¿verdad? Por la altura, sí La paz La verdad es que... Ahí han caído Brasil Ha caído Argentina Se ha vomitado Messi O sea, es un... Es una... Es una tragedia, güo Es una tragedia, güo Es una tragedia, güo Es un gran jugador Es un gran jugador Ah, yo pensé que iba a jugar el caballo Carito Saucedo Pero no, 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 no Si, a Saucedo le pasaron las épocas de gloria Bolivia se acercaba con este penal Muy bien tirado Muy bien tirado Excelente portero desde Colombia, ¿verdad? Ahora lo vemos en la Champions, ¿verdad? Sí, Ospina Ospina, claramente Viene después ese pedazo de gol de Bolivia Poniendo el 2x2 Y muy parecido al otro partido Que al minuto 92 Deja otra vez James de frente Ahí a Cardona Para que ponga el definitivo 2x3 Fiesta de Colombia Fiesta de Colombia Siempre Siempre, siempre de fiesta Cale, fiesta Cale, fiesta Pero bueno, muy, muy Buen resultado para Colombia Obviamente Bolivia es como Ese equipo pequeño Que incomoda Sí Que uno sabe que no va a ir al mundial Porque de Estados Unidos no van Cuando estaba el diablo Echeverry Desde ahí no No volvieron Y siempre quedan de últimos Hasta Venezuela Hasta ahora Arriba Y bueno Viene de Perú, Venezuela Penalas A favor de Venezuela Venezuela Que tiene jugadores en la liga española ¿Verdad? Y varios equipos de Europa Cae en el primero al minuto 32 Gol De ahí de Venezuela Viene el tiro de esquina Y cae en el segundo Golazo Que manera de gol Porras Que pepino Es como la En la boca Tomela Guárdenmela Y ahí está el 2 por 0 Perú Perú Que es un gran equipo Sí Recortaría con ese gran derechazo Al minuto 60 Para poner el 1 por 2 Perú que tiene muy buenos jugadores también En Europa y en Brasil Y en México Y en México ¡Ay! Se le fue peor portero Que madre Incluso los jugadores se quedan como ¡Ey huevo! Al final viene el centro Para poner el 2 por 2 Al 93 también huevo Al 93 Todos los Muchos de los goles cañaron En ese Tiempo extra Para como ponerle nombres ahí Para decir San Prioras Sí, para no decir San Prioras Y como de ¡Ay! Que raro los mareas El mejor partido que se jugó ayer claramente Porras Por mucho Mengón Mengón Así que tenemos las imágenes De lo que fue Chile contra Argentina Que Chile es el Actual campeón de la Coma América Correcto Y Argentina Obviamente Ahí los dos compañeros del Barcelona Romero Que le dio un apito ahí A Esteban Alvarado Cuando estaba antes Jugando en Holanda En Holanda Viene Chile Se pone arriba Con ese cabezazo Y comenzaba la fiesta Allá En Chile Sí La verdad O sea Argentina empezó Perdiendo al minuto 11 Madre sí Pero rapidito Rapidito Dos toques Dos toques Dos toques En pato Y se le dio vuelta Gran jugada de Di María Que se la pone Donde nunca le iba a llegar Así que gran gol de Di María Un golazo Di María Que tuvo un buen año en Madrid Y después Se fue para Inglaterra Sí No lo vio bien Y después en Francia Sí Así que bueno Ahí está Después viene Argentina Y para sorpresa De toda la gente Del estadio de Santiago De Chile Caía el segundo Al minuto 24 Por eso te decía Muy rápido Se movió el marcador ahí Rapidísimo Y bueno Fue un golazo Y bueno Y el hombre salió bien Salió atrás Lo marcó todo el mundo Y se la puso acrobáticamente Exactamente Poniendo a Chile El problema ¿Verdad Borras? Sí O sea Esa hora juega en todos lados Se pierde un partido en casa Y es una paseada Sí Definitivamente Muy buena jornada Sí Muy buena Y bueno Y hay falta esperar los partidos del martes Hoy jugó Brasil contra Uruguay Y también se jugaron Se estaban jugando algunos partidos Sí Con Catalu Vienen unos a las 8 Que estaba el Grupo de México Y también en Estados Unidos Quiero ver con Guatemala a las 8 Ok Recordarles amigos Que vamos a ir a la primera pausa Sin embargo Muy importante lo siguiente Queremos que ustedes El programa es lo que ustedes nos digan Obviamente Así que 6195 7373 Que es en WhatsApp Que tenemos por acá En Twitter Estamos como Gradaría Popular Y en Facebook Ahí tenemos una foto Sigan escribiendo por ahí Recuerden que estamos rifando varios premios Nuestros amigos Ahí yo les voy a dar la lista De los ganadores Usando el hashtag Gradaría en Twitter Ya volvemos amigos Ya venimos Ya venimos El del loco El 35 35 35 Se viene Se viene Par de patos El 22 ¿Quién dijo bingo? Bingo, 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 bingo 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 Deliciosa y saludable Le presentamos Agua Costa Rica Agua pura con aroma a bosque fresco Además, está comprometida con el bien social Reutilice sus botellas y contribuya a dar un techo Búsquela ya en Autopercado Bibi y Más por Menos Esto es Hola al Centro En TEDEMAS se habla solo de fútbol Con la conducción de Javier Rojas González y Ojalta Alvargas Todos los lugares en vivo por TEDEMAS Si no tenés la bendita, su servite la mando a 11.77 Ya arrancó en todas las Monge, la expoferia nacional de motos Por tiempo limitado, aprovecha las condiciones especiales para estrenar la moto que tanto querés Visita a la Monge más cercana y dale viaje con Flexibagos Monge Tu crédito inteligente, con Monge, dale viaje Cada vez son más los que se apuntan a vivir bien Cada vez son más los que saben que vivir saludablemente no es un sacrificio Que la vida saludable nos hace más felices Que se siente bien, sabe rico y nos llena de energía Apuntate a la vida saludable Pedilo express al 22 17 87 87 Apuntate, nos vemos en Rusty Soy González Estela y los invito a los legionarios Volvemos con gran herida popular Y bueno, ya ahora sí nos concentramos Sí Han llegado buenos resultados, ¿verdad? Algunos resultados interesantes Sí Interesante que Guatemala le vaya ganando a Estados Unidos, ¿verdad? 1-0, maje Eso yo no le voy a venir, maje Nadie Y con gol de aquel defensa que tuvo esa presa Rafael Morales, maje De Rafael Morales Latral izquierdo Sí, que... Por el momento Brasil empata con Uruguay 2-2 Honduras y El Salvador 1-1 Y sí, Guatemala ganando el nacer a Estados Unidos Bueno, alguien nos hizo ahí un comentario que para no decir esa frase Que podríamos decir que los goles cayeron en la hora tatada Sí, también Muy buena No me gustan los empates, no estoy conforme Si ya sabíamos que era difícil Se debió ir más preparados Dixi, Dixi, Dixi Ven, que oigas de papo Bueno, dice, mao, queo Saludos, en Nacional se gana porque se gana En Nacional hay que ganar Tenemos que, no hay forma de haber, de sus tres puntos votados Ugo Exactamente Muy importante nada más recordarles, amigos Que hay dos trozos Una que estaba Que era la camisa de Italia 90 O de la selección de 89 Que es esta Que era para los que pusieron el uno por uno Eso tenemos que ir a revisar Que han puesto uno por uno y demás Y hay otra que es con el hashtag Gradaria Eso todavía sigue Así que si usted está viendo Gradaria Popular en este momento hoy viernes lo importante tiene twitter quiere participar usen hasta gradería y vamos a dar la oportunidad de que usted escoja una camisa retro de blue shark que va a ser la de San Prisa, la de Heredia, la de Cartago ahí está, la de Limón, la de Puerto, están muy chusas, son muy chivas, usted tiene varias yo tengo varias, la verdad yo he comprado ahí la de Limón, la de Puerto, la de San Prisa esta, entonces son muy chupones, así que el previo es usar hashtag gradería, comente y al final hacemos una rifa y usted vaya a Blue Shark en Curio y Abad, escoge la camisa y ustedes se entienden con los mares y ahí ellos van a dar su camisa, la que usted escoja, ahí dentro del presupuesto verdad, esos que están ahí, tampoco van a pedir ahí la de Uruguay en 1950, o la última con mi Cartago fue campeón, o sea, ahí recordé, sí, saludo para todos los Cartagos vale, tenemos muchos comentarios y ya sea muy bien, tenemos el resumen del segundo tiempo del partido, donde, bueno, vamos a ver cómo cayó primero el gol, que fue un despeje, llega Jamaica, abre, nadie marca y se viene el centro que no ayudó a nadie, Guantanrita no llegó, Keylor se quedó parado y cae el 1 por 0 que nadie esperaba, bueno, 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 la verdad es que todo el mundo esperaba muchos goles hoy, un partido super secado, segundo tiempo, se comenzó a tratar de llegar con los centros, un poquito más de peligro, definitivamente, excelente cambio, el de Oscar Ramírez de meter a Cristian por años, y hay que ser legales, Ronald Matarreta no tuvo su mejor noche hoy, no pasa nada, no pasa nada, lástima porque Brian Ruiz estuvo cerca y la verdad es que yo vi mucho comentario de que falta que mete la pata y que mete a huevos, yo vi arriesgando su físico como dos o tres oportunidades, creo que la gente se quedó como el trabonazo medio paro, que me quedó ahí, pero bueno, ya comenzamos a llegar, el portero, una de las cosas que se criticaba en algún momento era que el portero de Jamaica era un poco débil o un poco mal en el juego aéreo, y hoy además estuvo sólido. Viene por esa jugada después Brian Ruiz, que cuando se enchufó, comenzó a llegar, ahí nacemos, llegaba Bolaños, Destina y Johnny Acosta que se incorporó al ataque, logra el empate recuperando un partido que estaba perdidísimo. Pero a qué se inician a jugar, o sea, la da y pica como si no era una mañana, ¡PUM! Madre, ya que hace barras estaba perdidísimo. Si, si estaba metido. Pero no importa. No importa, hace el fútbol. Como dijo usted, muchas gracias a los han probado. Ya que es una injusticia. En algún momento había que cobrarla Exactamente Porque si estaba un poco metido Pero Darle crédito a Cristian Bolaños por el remate difícil Y a Johnny Acosta que se incorporó al ataque Después de que cambió de posición Llegó bien Y definió con mucha calidad Donde estaba el portero Pero donde no iba a llegar Porque iba caminando Estaba tirando Así que se trató de llegar Tuvimos un par de jugadillas ahí Como que no tuvieron la idea De que hagamos el gol Si no ese centro que cayó ahí De Joel, que nada que ver Después Oscar decidió Meter a Saborivo para ver si Encontraba alguna jugada por ahí Pero no, Jamaica ya dejó de llegar Con peligro latente Estuvo cerca Estuvo cerca del área Pero no generó peligro O sea realmente fueron centros Que quedaron ahí Y fueron jugadillas ahí Como medias O sea como que llegaban Se entraban Y la defensa resolvía bien Un primer tiempo Muy malo Un segundo tiempo En donde se acomodó el equipo Mejor Pero no todo el segundo tiempo Como después del minuto 20 Y el cambio de Bolaños fue fundamental Por eso Yo siempre he dicho Que cuando Cristian Bolaños Lo voy a conocer El Más es otra persona Y hoy se vio O sea el Más entró Todos lo dicen Eso los Más de Cartago Porque Más le sacó un plato Sí, sí Pero bueno Sí, la verdad es que Lo de Cristian fue Un buen cambio Claro Hablamos a lo mismo Sabemos que Matarita es un jugadorazo Lo ha demostrado En la MLS Lo demostró en la Liga Lo demostró en los partidos A través de esa empresa Pero él no tuvo su noche No Se lo adelantaron Los espacios No estuvieron tan finos Sí Y de pronto Hacer ese cambio En la defensa Ayudo mucho A que Costa Rica Se vea mejor Tanto así que Acosta pudo ir A incorporarse el ataque Vale A mí lo que me gusta De ese cambio Del macho Es que La gente se me acostumbró Para que el macho Se me eche atrás Y que defendamos Y que el contragolpe Pero mal Hoy se mandó valiente O sea Sacó un defensa Metió mal El ataque Y nos fuimos con todo Sí Vamos a ver Dicen Tengo comentarios Por todo lado Dice En Jamaica Pasan cosas raras Primero anota Chiqui Hoy anota Costa Se congela Keylor Se congela Pepperton Dice Arte Alex de la Fortuna Saludos Allá Saludos Que mucha gente Nos estaba viendo Lo que pasó Hoy con Costa Rica Fue que se confió Hay mucha gente Que habla de eso Nunca hay que subestimar Al rival No hay que parecernos A nuestros amigos Mexicanos Dice Coqui De San Rafael De Heredia Dice Chiquis a Pinto Lo que costa Es a Machillo Dice Por acá Si ese gol Lo metió a Costa Lo metió a Campbell Nada que agradecer Madre que va Madre que va Madre que va Madre que va No seamos así Madre Un mismo equipo Un equipo Por acá Dice Todo Este Ojo Este Que nos matan Por allá Todo Este Tiene un amor Platónico Pinto Con Con Chiqui Cuancho Con ¿A qué cadajo Heredia? ¿Cómo se llama? ¿Defensa? Sí, sí Ahí te lo acuerdo Ya me acuerdo Y Pues en este caso Escar Ramírez Con Teoria Costa Pero bueno Hemos hablado de eso Creemos que Uno tiene su equipo De confianza No se trata de Argolla Sino que Igual por ejemplo Como Guimarães Como Luis Solís O sea Que él lo ponía Y lo ponía Porque ya sabía Cómo trabajaba En ese caso Me parece Ahí Que bueno Ahí Dice por acá Otra gente Que Que Keylor Navas Con el Real Madrid Es Keylor Navas Y con la serie Es la caricatura Que le hizo surdo No puede ser Por ahí Tengo Mensajes también De New Jersey Por acá Dice Que Keylor Se quedó esperando La ola Que le ¿Cómo se llama? Que Como que hoy No No estaba Keylor Que se quedó Un par de toques Madre El gol Es un mal complicado Igual se lo hicieron A Pelmer Sí ¿Verdad? O sea Madre Le cabecieron Demasiadamente cerca Para que el Madre Tenga una reacción Y Que Madre Para este lado O sea No Yo no le veo A ver ¿Por qué el martes Será diferente? Esta se le juega En casa Y sufre de visita Saludos Detivas ¿Qué te parece Ese comentario? Madre La CEL Aquí se transformó Está bien Digamos El partido Contra Haití Ganamos 1-0 Estuvo bien La Mejenga Pero aquí La CEL Se transformó Un poco La gente Me Yo siento Que eso Saben que Se tienen que Labar la cara O sea La Mejenga De hoy Uno como aficionado Cree que Vamos a entrar A goleada A hacer un bailongo Porque viene todo el mundo Y no Entonces yo siento Que aquí Es el momento Para darse la cara Las últimas Mejengas Que hemos tenido Con Jamaica ¿Qué fueron? En el norte Y en Jamaica Sí En Jamaica Nunca ha sido fácil Nunca Nunca ha sido fácil No Ni aquí Vemos a Machillo Que está hablando Y nos van a hacer El pase Vamos a ver Y por ahí En ese centro Que les da El gol Y les da Un poco La parte emotiva Un poquito más alta Mantuvimos el equilibrio Mantuvimos el equilibrio Necesarios En el segundo Tiempo Pues se habló Tranquilo Que el partido Lo podemos recuperar En la parte táctica La parte Táctica Y futbolística Creo que Ya con la variante De un año Nos sentamos mejor Y hubo momentos Hasta que pensamos Hasta más del gol Que logramos Del empate Y luego el segundo Ya en cierre Que hacemos la variante Pero creo que No un cierre Como que nos crecemos O lo que se acostumbra Que acá siempre se solfe Si no que más bien Controlado Y pensando Que podemos Básicamente El cambio de Cristian Bolaños Que viene a darle Más movilidad Al equipo Sí, sí Los cambios son para eso Los cambios son para Como un buen cambio Para volver a A retomar fútbol Para ya sea Con un efecto Tático O un tema Pero en este caso Yo creo que Y logramos Eso lo tenemos claro Son muchachos Tienen que hacer una diferencia ¿A qué se debió Oscar Duarte Fuera a la banca Perdón Oscar Duarte En la banca ¿Qué se debió? Pensamos en alguna manera Muchos ganamos El planteamiento Aparte Si no hay muchachos El 22 Que llena con podido O no sé Es un mucho problema Última hora Se lesiona Y como se llama Y no es de la partida Por ahí Por ahí el tema De jugar a pico Con el tema Que a la vez Tratando de De controlar eso Y a la vez Aquí parando un poco El bueno parado También por ahí Resintió un poquito Entonces Lo estamos guardando Bueno Una pregunta importante Si se debió Este lapso Entre el último partido Eliminatorio ¿Es un peso En algo de medida? Sí Es difícil Son cuatro meses Donde se pierde Se pierde esa parte competitiva Para que ayude Estar jugando Me hubiera encantado Seguir compitiendo Al mes siguiente Igual que un campeonato ¿Verdad? Tiene estas situaciones Estos espacios largos Y volver a recuperar Eso pues Pues Es un punto Lo que dice Bueno Esas eran Parte de las declaraciones De macho Que Por un lado Aclara una duda Que todo el mundo tenía ¿Por qué no jugó Oscar Duarte? Dice que estaba resentido Y que también había una Situación táctica Que lo Obliga a cambiar La verdad es que Bueno No sé Me parece que Lo que me gustó Es que no salió Con la palabra de ¿Por qué cuestiono Mis cambios? Vale Mira la cara Mira la cara Vale Un respeto al macho La verdad Sí Dice por acá Un comentario muy interesante Que nos da acá Chavarria Si sabemos Cómo juega Jamaica Porque nos vamos listos Ignacio Fernández Dice Matarrita Sigue siendo muy pollo Todavía hay gente Que piensa que es mejor Que Brian Oviedo Pucha Le metió Falla Ahí A ese comentario Fabio Rojas Dice que Dos por cero Va ganando Guatemala A Estados Unidos Dice que No entiendo Por qué jugamos Al pelotazo Si Ureña Y Campbell Bueno vamos a ver Que si Ureña Y Campbell No son para ese estilo De juego Muy buen comentario El SAS Dice Bolaños se quedó Esperando El offside Si por eso se queda Máje parado Ahí Dios bendiga Johnny Acosta Dice Esteban Dice Poncho Todos sabemos Que esa definición No fue de calidad Hoy teníamos Que empatar O perder Un viernes santo No se celebra El comentario De mi estimado Amigo House La serie No supo poner La bola en el piso Y mandando Pelotazo suele Ya no se esperaba Más Cualquiera Lo hubiera metido Ignacio Y tras de eso Fue metido Y hasta la cocina Gol es gol Pero tampoco Sombró de Acosta No se te acuerdan Con ese comentario Ahorita hablamos Ahí de esa bala Chiqui de Acosta En Jamaica La próxima La llevamos A Keiner Brown Escoño Salvatino Muy buen comentario Dice Si la vida Ganosa De un giro De 350 grados Porque la serie No puede poner El 110 En la cancha Dice Hey D Y me parece Que muchos De los que juegan Afuera Se estaban cuidando Dice Andres Desde Twitter Que tienes por ahí Mi estimado Amigo Martín de Vargas Dice No fue que Se usara titular No lo vi en ningún momento En la mejenga Ahorita empezamos A hablar O vieron ustedes A los jugadores Y esperamos Que nos digan Ustedes Quien fue El mejor jugador Quien fue El que le fue Mal Hoy Díganos Ustedes Denos Sus 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 comentarios Un salú Al 6195 7373 Al Twitter Usando El hashtag Grabería O si no En Facebook Estamos por ahí Con una publicación Debajo de esa Hay gente Que nos escribe De la parte De los mensajes directos, y eso no lo vemos porque estamos en carreras aquí, estamos en vivo eh, mi estimado amigo Porras, entonces, empezamos a hablar de atrás para adelante, y ustedes amigos en casa, ayúdenos con ese análisis análisis, Porras, ¿cómo viste a Keylor? ¿Puedo hacer más en el gol, Porras? Recuerde que es un gradería popular, Porras, no es el programa para lavar la leva a Keylor, Porras yo sé que está sufriendo, veanle la cara no quiero hablar más temor de Keylor no, no, es que madre, si hubiera sido es que, si hubiera sido un pervertuña y lo hubieras dicho, no madre yo no hubiera dicho que se hubiera podido tirar, el madre viene corriendo para acá y no podía, güey y aparte de eso aparte de eso jugó bien cuando se le pidió, reaccionó hay que darle a barras, o sea, si usted quita el gol de Jamaica, Keylor no tuvo que hacer mucho no, no, el segundo tiempo Keylor, no tuvo, digamos aparte de la jugada, de salir de un par de salidas no tuvo un partido difícil pero bueno usted lo ve que pudo hacer más en ese gol? si, claro en serio? si, claro y usted en casa, que opina? pudo hacer más Keylor? usted Porras no, porque Porras le reza en la mañana, antes de comer en la noche antes de hacer un examen en la U siempre le reza yo sé Porras, pero madre, yo siento que puedo haber hecho más ustedes que dicen en casa? madre, caeció en la pura cara güey, que iba a hacer? hey, hey, no sé tirarse güey, no sé lo que hacen los porteros, no? digo yo, no sé siento que se está dando influenciar por las redes sociales no, no, bueno, madre es que hay que ser legales Porras nosotros cuando cuando clasificó Costa Rica contra Jamaica no estábamos en televisión ahora estábamos en radio estábamos en radio que dijimos cuando el gol cuando le hicieron el gol a la Pemberton? que se quedó como una estatua cierto? tengo que revisar ese programa Marquez ah, ok pero fue igual fue exactamente igual entonces, porque si decimos que Pemberton le hicieron la estatua vamos a decir que Keylor le cabecearon muy cerca güey para mí es la misma crítica que la del gol de Pemberton si se le dijo a ese Marquez que puedo hacer más porque a Keylor vamos a decir que fue muy cerca fue igual güey es más de pronto alguien lo mandó por ahí y yo creo que nos puso pero no lo podemos compartir el gol güey y es exactamente igual no sé qué mal qué mal se diste porque es una opinión está bien está bien dice por acá la gente que bueno estamos hablando más que todo de lo que hizo Keylor muy bien Ruiz y muy mal Matarrita dice Roberto Guzmán dice Jaguar allá en San Carlos que Guzmán es el mejor y Cerso fue el más flojo por acá debería preocupar la dependencia de la selección de veteranos para levantar ahorita lo vamos a hablar ese tema también es muy importante y Goca dice que cómo puede ser posible que se va a dice a Keylor se le vuelve un referente a Navas dice Juan Carlos ¿creen que ustedes que Keylor se le apeló? yo creo que no dice Ari Corrales tenemos comentarios de todo tipo mi estimado ¿qué tiene por allá? en el lugar sí dice Keylor con Real a Tajago dice por acá tenemos recuerden muchachos que si nos mandan mensajes por Whatsapp o por Twitter o por Facebook ojalá nos digan de dónde nos están escribiendo porque eso es siempre muy importante dice muy divertido muy divertido ver el programa con amigos con ustedes es otra cosa gracias al amigo del 7597 ojo Pablo Soto que nos escribe desde Australia bueno es que ahora a veces era ya y eso es como pasado mañana ya o no que salieron los chances saludos desde Australia dice la CL al principio le faltó energía como si tuvieran anemia pero con la entrada de Bolaños el equipo cambió y se vio diferente buena la defensa Waston el mejor a Gamboa se le nota la falta el ritmo hoy se vio un poco irregular gracias mi estimado amigo Pablo allá en Australia nada más que tiene por ahí por las yo vi con los de Semana también para mí el mejor fue Waston sí para mí Waston fue el mejor el mejor jugador en la cancha y el peor más de Matarrita y entre Matarrita y Celso Celso estuvo desaparecido mejor es el fútbol de afuera que cambio al fútbol nacional cuando se compara uno con otro la diferencia es muy fuerte dice con todo respeto ustedes apoyan a la CL ahí están apoyaron a la CL con ese campeonato nacional pésimo pero bueno aquí los madres de afuera parece que vienen a turistear y a cuidarse no engañen a la gente yo por eso no veo el estadio es una pérdida de tiempo bueno pues respeto a su forma de pensar dice aunque Acosta haya hecho el gol como va a jugar semejante tortero en lugar de Duarte dice Fabricio bueno por ahí es un machillo que se ha tocado si se ha tocado al hombre que nadie sabía hay mucha gente basurando y nosotros siempre hay gente que dice no es que ustedes no los comentarios de nosotros son legales que Acosta juegue con quien juegue que Borges haya salido donde sea nosotros vamos a decir lo que haya que decir entonces muy importante bueno era un jamón lo que teníamos enfrente dice por allá desde Coronado el compa quien fue enchufado ese es un resultado bueno pienso que la CL está sobrada dice este compa ok no sé no lo entendí dice bueno buenísima nota algo diferente a lo que se han acostumbrado Agosta tapando bocas mis respetos para Acosta la selección el primer tiempo fatal pero ya en el segundo el cambio de Matarita y Bolaños entró conectado tiene razón el mancho que le faltó conjunto la CL con pocos días pero igual ya el equipo se va conociendo vio a Costa Rica dice Juancho desde la UIP que no sé qué será por la defensa cómo la viste madre en el primer gol como ya le dijimos Waston muy bien Pipo un poco desaparecido ¿verdad? Pipo era un poquillo mal en el piso si yo lo dije un poco desaparecido Acosta anotó bien por el madre Gamboa suave casi no lo vi y también lo que fue ahí está la chema ahí tenemos el primer el primer anuncio de lo que es la camiseta ya se ya se caducó ahí porque los que pusieron uno por uno son los que quedan participando así que gracias a parte por ponernos ahí recuerden síganos en facebook la verdad es que sabemos que muchos de ustedes es la primera vez que nos ven el día de hoy porque había partido de más vayan a facebook gradería popular vayan a twitter gradería popular periscope instagram etc y nos tienen también en nuestras redes como jontarritas y poncho cf nada más pudo hacer más pero matarrita estaba en otras dice crismoya dice cayetano que me quiere mucho gracias dice sas que dijeron en la radio que keylor no salió buenos comentarios tenemos acá por el sector de twitter tenemos un montón de comentarios en whatsapp por acá dice que todavía ven los partidos con ustedes 0 ustedes dice y él decía que empatábamos 1-0 y bueno vamos a ver cómo nos va con el rifle por allá dice también el partido fue otro cuando entró Bolaños saludos de María José de Tibasi hoy no fue el día de matarrita como lo hemos venido diciendo por ahí Germán nos tira que no le dio a ser más y lo peor es que se vio tan mal como Pemberton y Sergio Mendes dice nada que ser en el gol el mejor de hoy Waston Bolaños le cambió la cara a la sele a ganar el martes el martes hay que ganar el martes esperamos nos vamos a ver aquí afuera vamos a estar un rato a estar con ustedes a que nos cuenten un poco a hacer Periscope a hacer videos Snapchat y todo así que si nos ven nos saludan vienen nos hablan vamos a estar con cámara con teléfono y la verdad es que queremos pasar un buen rato con ustedes seguimos con la parte de la media cancha bueno hablamos de los laterales ya hablamos de Matarrita que te pareció Gamboa desaparecido desaparecido teníamos tantas expectativas todo el mundo decía esos mares subiendo bajándose par de aviones cohetes todo todo el mundo decía sorpresas y la verdad es que no se vieron no se vieron porras totalmente o sea yo normalmente esperaba que Matarrita llegara con la ola así a meter un gol o sea que Gamboa fuera de Gamboa de siempre y un mal que como que medio perdido y donde salió el y la paso mal y marco más o menos no ese no es Gamboa ese no es Matarrita yo salgo muy ahogado con los mares porque yo tenía unas esperanzas altísimas si todos teníamos esperanzas altísimas dice Aguaret allá en San Carlos que los laterales muy flojos también lo de Gamboa se entiende pero lo de Matarrita no y es que Gamboa está chupando banca fuertemente entonces de ahí no sé eso pudo haber pudo tener mucho que ver dice Ligoca muy bien y fue restituido por Rax yo soy maluda pero que sal cuando vamos a entender eso que es la selección no la liga ni San Prince en Heredia que buen es importante aquí no se trata de decir ve madre tanto que va a ser no hay que ser claro no llegó nunca en el censo no llegó nunca a Matarrita y pues se nos quedó parado Sam K. Lord en esa jugada totalmente ahí después pues estamos viendo apoyándose resumen mientras vamos a seguir leyendo más mensajes dice ¿cómo se llama? vea que bueno este ya el programa por si me gustaba pero bueno como usted fue comenzar con los compas en la sala de enchante que buena nota lástima que el partido fue tan re malo dice que eres de Zapote y se sabe que era un juego físico ¿por qué no meter a Saboríos de un principio? Urreño no tiene la fuerza para llegar a los jamalquinos hablando de esto la media cancha ¿qué te parece? a mí sinceramente la combinación a la dupla el equipo que montaron ahí a su fe y fa y Salzo no me gustó para nada fue como raro como que no se entendieron y raro porque sus madres jugaban juntos en esa prisa o jugaron algo no sé creo que sus madres no iban a topar al mismo tiempo el que jugaba con Salzo siempre era Michael Barrantes cuando estaba en esa prisa pero este a su fe y fa siento que es un fútbol muy parecido al de Celso pero rarísimo que no se entendieran yo tenía mucha expectativa la verdad quería ver a Caracnados porque ese más es un correlón y siento que hoy hubiera servido mucho Celso lo vi muy pasivo muy tranquilo sin meter mucha pata y vamos a lo mismo ese más no es Celso o sea el Celso es el que mete pata el que agarra la ola y usted sabe que ese más ¿sabes dónde está Ryan Ruiz? ¿sabes dónde está Joel? y va a meter el pase y Joel va a meterla es que fue raro fue una mejenga rara yo vi mucho pelotada sí o sea a mí me pareció que Jamaica sabiendo que ellos tienen jugadores altos fuertes rápidos madre la primera que podían ¡pam! pero canso arriba corra y ahí fue donde se vio Madre Matarrita sí porque los Madres no estaban tocando en la media cancha la Madre y tome corra y vaya y cabecee mátese entonces la media no tuvo mucha participación por ahí es donde no se vieron esos Madres me parece porque la ola pasó por encima de ellos toda la mejenga toda la mejenga pero digamos ok está bien que los Madres no tuvieron tanta ola para tocar pero eso es culpa del mismo equipo por no salir tocando cuando salieron tocando se dieron pésimos los cambios de juego los cambios de juego eso eran pésimos o sea no puede ser ahí vamos a ver ese resumen pero cuántas veces salió Costa Rica tratando de salir jugando y en lugar de jugar por su esquina de ir avanzando trataban de hacer un cambio de juego de lado a lado digamos ahí yo creo que ahí se nota bueno en esa jugada el gol que fue una muy buena jugada porque Bolaños está ahí hace el tiro y entra a Costa claro pero cuántas veces en lugar de salir como por la misma orilla irse o tratar de ser la fácil hacían la larga larguísima larga raro exactamente es que la corona que le da uno es que usted sabe que Costa Rica son más tocadores más que la juega pongamos la bola y juguemos ahí el toque pero no la tirada larga está bien Bolaños es más rápido está bien yo no pongo Bolaños yo tampoco porque Bolaños no lo dejaron no lo pusieron a jugar hoy no 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 vamos a poner a Celso a ver que dice Celso adelante Celso salud hasta allá hasta Jamaica ah no es más sencillamente pues hay que hacer más cosas hacer más cosas ponerse de acuerdo en algo hoy ponerse para la victoria ¿qué pasó en esos primeros minutos que se complicó tanto el trabajo para la selección Celso? no ellos están haciendo bien su partido también nosotros estábamos un poquito malinterpretando el juego y bueno ya después en el segundo tiempo el profesor nos dio algunas variantes de qué podíamos hacer y ya teníamos la llave para abrir el juego y que nos fue mejor ¿y ahora cómo se mira el partido el próximo martes? es muy poco tiempo para recuperarse ¿cómo están ustedes? no no ya pensando de lleno en eso definitivamente sabemos que hay que mejorar en algunas cosas por ahí el segundo tiempo nos da esa pauta para poder enfrentar ese segundo partido y esperemos de que sea todo un buen trabajo y que vamos a planear todo muy bien para poder sacar el encuentro bueno la verdad se entiende muy bien ustedes sí, sí hoy nos fue creo yo bastante bien es muy fácil de llevar por la sorpresa bueno eso es que el juego se benefició bueno esa recibida que vino a Marca también el próximo martes porque ahora más que nunca está presionado el equipo de Javai no sé si hablar más de su FIFA y pagarla cada vez yo más igual como decía el compañero Brandon es decir yo creo que el segundo tiempo no puede dar una muy buena idea de cómo podemos llevar los 6 puntos ahí muchas gracias muchas gracias bueno esas declaraciones de los dos volantes estamos hablando ahorita no sé a Diana dice que muy buena dupla pero a mí no me gustó a mí tampoco yo no sé ustedes que dicen allá en casa fuéntenos la respuesta fue muy política o sea muy bonita muy no nos entendemos bien ya sabemos qué hacer entonces yo digo ¿por qué no dijeron eso a la hora de mexiquiar weón? de nada más amigos digo porque tienes que estar todavía más atento y lo segundo el juego que te ponía con el estorbo que te ponían si bueno ellos tienen su forma de jugar ellos tratan de aprovecharlo al máximo yo creo que en los tiros de esquina no había tanto problema como los saques de banda en un saque de banda yo sí metía mucha gente cierto tenían especialmente a uno para que estuviera frente mío que me armaba me empujaba y yo creo que es complicado también porque el balón viene diferente un saque de banda que un tiro de esquina y bueno al final pudimos resolver con ayuda de los compañeros y pudimos hacer un buen trabajo ¿se nota que la exigencia cada vez va a ser mal con un equipo como Costa Rica que tanto logro y que mantiene esa base muchas más experiencia sí eso es el fútbol el fútbol siempre raro la era de complicaciones siempre presente que haya un futuro no salió a él le va a preguntar es Mike que es lo que se hicieron parado ya no nos vale para ese mundial tenemos que seguir entonces siempre hay que que se le preguntaría a él a él que le reza a él yo le preguntaría Mike ¿no crees que pudiste haber hecho un ángulo? pero todo lo compa no me da miedo porque es que los periodistas dicen y bueno es que por eso nosotros no hablamos con jugadores porque nosotros diríamos que es lo que pasó ahí pero yo le diría una explicación amablemente es que esto es que esto da las preguntas es como que la muerte a la madre que hay que hay que hay glorita la madre el sol y la lluvia y el reggae ¿cómo te afectó? sí pero yo legalmente yo le preguntaría vea madre seamos legales usted cree que puede haber hecho más en ese gol puede ser y no me va a decir tengo contrato sigo trabajando día a día no es jobbis no podemos esperar que la celeste al 100% se están reencontrando y hasta que matando eso es un muy buen punto de liconca porque lo dijo el manchillo ahora es pasan cuatro meses viene mejengas no seguidas después pasa otro tiempo viene no hay fogueos que es una vara que madre el fogueo ¿cuándo fue el último fogueo? contra Nicaragua no fue antes de los otros partidos no han habido fogueos no han tenido se cayeron un montón que había entonces siempre se cayeron entonces si es una cosa que hay que tomar en cuenta yo siento que no tenemos que alarmarlos es un buen resultado Mr. Chip sacó ahí una nota de que solamente tres equipos han salido no han perdido después de ir perdiendo en el primer tiempo que México Costa Rica y Panamá pero van a Jamaica nunca ha sido fácil no nunca Alberto Tava dice más culpa tiene Cerso que dejó central que Keylor que no salió muy bien amigo que nos está llamando no contestamos llamadas en vivo muchas gracias Andrés dice la media careció de movilidad se ocupaba Granados que corre más para acompañar a Cerso y para dar equilibrio yo siento que Granados era una muy buena opción para hoy la verdad es que el brete de Granados es duro es como el brete de Jelsing yo por eso quería hacer más viene el héroe del día Johnny Acosta en este momento en esto empezó jugando en una posición terminó como lateral y le paga el gol ¿cuánta confianza le da eso para poder seguir de titular ahí? no creo que como lo dije ahora creo que es importante aportar sin importar en la posición que lo pongan creo que empezamos para para dar su granito de arena y gracias a Dios se logró un punto muy valioso bueno ahí teníamos a Johnny Acosta bueno es muy importante que es lo que apunta a Johnny que todo mundo lo conoce como central y lo pusieron a laterales y se la jugó tanto así hasta el gol eso si la verdad madre hay que darse mal a la gente le puede criticar pero en el fútbol si usted lo cambia la posición y usted no se acostumbrado se pierde y este madre llega da la bola y arranca y pega el carrerón y al final termina metiendo el gol lo de Johnny Acosta es mucha gente lo estaba criticando y lo que decía la compañera ahora es totalmente cierto o sea hay que quitarse la camisa del equipo cuando no va a hablar de la ser totalmente o sea hay que quitarse la camisa del equipo realmente yo en el gol veo lo que está mencionando aquí compañero que son como tres jugadores que fallan dos jugadores pero en términos general la defensa resolvió bien después del gol no hubo una jugada de peligro fuerte solo aquella que llegó el padre que se quiso barrer y todo lo demás pero no veo en la defensa el problema de la defensa fue los laterales que no se entendió porque hubo mucho reventonazo mucha bola que quedaba dando vueltas cerca del área y tenía que darle a alguien y que no los laterales no subieron sí no así quedaron todos esclavados en culo prácticamente sí coqui y San Rafael Derea ya muchos están criticando que en el mundial lloraron con el paradón contra Grecia a todos los jugadores les pasa de ese yo no sé pero respeto lo que dice coqui pero yo siento que decir que sacar cada vez que un jugador que hizo un buen partido que hizo el gol que hizo esto no tendría sentido entonces no vamos a poder más hablar de Marco Eña porque hizo el 3-1 ni vamos a poder de Junior porque hizo el centro ni de Brian Ruiz porque hizo dos goles ni de Giancarlo porque se hubo un super mundial hay días de días y aquí en Granía lo que hacemos es hablar de lo que pasa en el día totalmente tampoco es que se eximió de por vida hay que ser muy legales nosotros sabemos que un futbolista un día todo el mundo lo ama otro día no tanto otro día lo basurían y lo odian y después lo vuelven a amar el caso más claro es Joel yo creo que lo voy a estar internamente agradecido por todo lo que ha hecho con el país pero en el momento en que el Madre se la peli no lo acepta yo siento que no puedo hacer más muy bien dice muy bien Ari Durán hasta esa pregunta buena dupla donde cuando dice Fabio Rojas ahí estamos de acuerdo porque dice por acá Madre nos creíamos más superiores al rival como si Jamaica fuera cualquier equipo ya parecemos a México menospreciando a los rivales dice Leo Bermúdez dice que yo quiero bueno por acá temas en un censo estábamos un poquito mal interpretando el juego yo libre hubiese sido muy mal mal interpretado dice porque yo personalmente lo vi un poco mal la verdad dice jugador del partido San Mario Baracuz Watson pero es vasto verdad por aquello había copa del 17-50 fue el autocorrector fijo fue el autocorrector estoy de acuerdo con Porras nada no podía hacer nada le cabecieron en la cara prácticamente dice Luis de Ceredia Mario de Esparza dice he visto a Keylor sacar esas y más difíciles con el Real Florentino debe estar en la CL para que lo tenga amenazado dice Jonathan Melendez o Celso o Randa a la par de un perro de trama que haga el trabajo sucio me gusta esa mano muy buena muy buena muy buena Juan dice Juanma de Plaza Víquez que según la media inglesa e inglesa perdón Costa Rica debería tener 5 puntos y lleva 7 cierto ese gano en Panamá es un conchón buenísimo super se está empatando en Jamaica Panamá empató Haití recordamos que el 6995 7373 es para mensajes de Whatsapp por aquello no es para llamadas dice Acosta con ese gol se salvó de lo que lo crucificara dice viejo desde San Sebastián sentía Keylor muy débil contra los mastodontes de Jamaica dice desde Desamparados y compas dice Giovanni desde Belén a Randall a Sofeifa le faltó hoy un poquito dice por acá Guillermo Solís de La Bruca creo que desde 2001 no se gana en el Caribe es correcto yo que sé verdad es correcto yo estoy de acuerdo si hubiera tirado por lo menos para que la afición vea que la pulsión dice Jeffrey Cordo hablando del tema el más bueno del día fue Waston el más malo fue Guzmán y el más feo Guzmán no el más feo Guzmán ni jugó no 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 dice que sufría por dios que digamos que sería fácil todos engañados yo creo que es una buena elección si para todos por rastro usted mismo dijo 3 a 0 4 a 0 5 a 0 y la gente la gente tiene que saber en facebook estuvimos una hora antes con el nuevo ahí la nueva posibilidad que da facebook de que uno pone el video y la gente interactúa gracias a toda la gente se conectaron madre ¿cuántos fueron los views? por el momento donde yo lo vi y viva por 9.900 y es al chile no se fascinan ahí lo pueden ver hay un montón de gente se conectó y los marcadores que tiraban eran de 4 o 5 goles ¿verdad? 2-0 2-1-3-0 hay que recordar que Jamaica fue su campeón de la copa de hoy sí o sea está bien que la vio fuera con Nicaragua pero Jamaica la vio o sea Jamaica prácticamente le pasó por encima ¿quién fue que vino a Estados Unidos? fue creo que sí o sea entonces tienen que saber yo personalmente estoy feliz con el marcador fue Trinidad no con el puede ser un acuerdo no le importa el asunto es que sí el asunto es que Jamaica no es un jamón ese punto yo estoy feliz con el resultado estoy feliz pero no como era accionar del equipo porque no esperaba más cosas o sea yo no veo que fue que Costa Rica llegó pegó el post el portero estuvo sufriendo no llegábamos una vez con peligro bueno porque yo lo saco ares ahí no sé vamos a ver que otros comentarios así para cerrar yo soy muy sincero madre nos faltan los vean los ganadores los van a ver nos va a publicar la cuenta de temas así que ellos van a poner ahí los nombres de los diferentes ganadores nosotros también tenemos que buscar ahí entre los que pusieron el marcador uno por uno no sean vivillos porque Facebook tiene una vara que dice editado ya nos han pasado en otras veces es más que llega algún vivazo y cambia el marcador no se vale y con el hashtag también vamos a publicarlo por ahí porque inmediatamente vamos a ponernos en contacto con una persona para darle su camiseta entonces totalmente son unas 58 dice por aquí Keylor Navas ataja en el Real Madrid y no en la sele dice Guillermo Chávez la gente está muy concha la sele juega bien con el balón en el piso dice Mami Granados de Cartago es cierto y hoy casi no lo puso verdad totalmente Mami con razón no se puede juzgar toda la razón no se puede juzgar el rendimiento de uno de esos más por lo que hicieron antes bien cuando lo hicieron pero hoy que pecadito yo me meto a Bolaños desde el principio dice Jonathan de Heredia será Jonathan Bolaños el hermano para el güey se va a por el mejor de la cancha Mami el hermano no se tapó eso no se vale no se vale son muy perdidos no se encontraron nos vemos desde Santo Domingo Heredia y soy contador colega excelente programa muchas gracias al compañero que más tenemos por ahí dice que se dice hermanos que cascar si es la mamá no se tapó pero igual según buen partido no se no el separio antes y después de Bolaños y bueno porque la verdad hacía falta tenía que meter a Madrigal dice en otro partido ojalá dice Josué de Orotina que lo ha todo en el Real Madrid yo lo vi bien aparte del gol el Madre salió a matarse el Madre hasta en el Real le meten goles en el Real no es como que el Madre no le meten goles nunca definitivamente para todo el mundo el mejor del partido fue que tal Wastu me dio huevos y me dio respeto etc es este compra que estaba llamando desde escribiendo desde Austin, Texas que a Keylor lo deprimió el dibujo bueno se nos acabó el tiempo son las 9 de la noche y nos vemos el martes si Dios lo permite ahí estamos publicando nuestras redes sigan a la cuenta de TDMACN en Twitter ahí van a estar los ganadores y también pues vamos a publicar por el Facebook lo que son los ganadores de las canciones bueno nos vamos muchas gracias a todos por ver el partido por quedarse con Uraria y nos vemos el martes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche con nosotros gracias por la paciencia de verdad disfruten este fin de semana y nos vemos el martes chao chao